Hola, mi nombre es Yuri Alvear, medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Quiero dar un saludo y un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Jamundí, en cabeza de John Freddy Pimentel. Estoy muy contenta y muy feliz por la casa que él me ha otorgado, una casa muy bonita, especial, de verdad que es una casa donde debe vivir un medallista olímpico. Mil y mil gracias a la Administración La Prosperidad, un saludo muy especial a todos los jamundeños por el recibimiento tan especial que me hicieron, de verdad estoy muy contenta y muy motivada para seguir entrenando fuerte y seguir dándole muchísimas más glorias a mi municipio de Jamundí.